De una Me coméis los huevos todos los que estáis hablando Solo confianza pa' la gente de mi bando Voy subiendo el rango, sigo vacilando Esto no es un juego, te disparan como Rambo Esta decadencia deja un sabor amargo Déjame estar solo consumiendo mi letargo Que si me la juegas te juro que me la guardo Dice mi abogado que me retira los cargos Tanto sufrimiento no voy a poder pagarlo Sé que pagaré condena y tengo que aceptarlo Sueño con riquezas y vivir en Monte Carlo Irme pa' Marruecos y que me lluevan los fardos Sé que esta locura me va a llevar a la cima Sé que la fortuna conmigo ya no camina Dentro de mi cerebro sigue la tortura china Siempre voy de luto para celebrar mi ruina Vivo por debajo pero no me quejo Estoy en el ajo cuando no lo dejo Me saco un trabajo y los dejo perplejos Sé que soy un caso, quieren mi pellejo 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 Niga, what's up? Screamin' the truth, the fire and the flame I'm stuck with it cause I'm dead in the game Sip the Guinness with a stout and a flame Checkin' the name, the pedigree's still the same Lock it down cause the block been worthy I know you niggas on the sideline, hear me If you tryna strike a key, then get with me I'm original, the G just in me You niggas went the best, here come the flame You niggas second to guess, here come the game You niggas on your quest, here come the fame So fuck around and get torched like a fucking lame I'm systematically erasing with picks Runnin' through the whole team on some real shit Guerillaness, blowin' on that illa piff Channel it, lock it back, then get with this I know you like the boy when he frees up I got the shit on lock, I got my G's up Team straight, team strong, nigga cheese up Jenica, Brusco, nigga wheeze up ... ... ... ... ... ... Amén.